Muchachos, oficialmente Urban Roosters se ha cargado el ascenso a FMS España. Bueno, a las FMS en general. Ya lo comentaba o lo adelantaba así era aquí en los debates que hemos tenido en este canal, de que había que reestructurar el ascenso y hacer uno vinculante. O sea, uno no vinculante, o sea, que no valga, que no sea oficial, pero que exista como una especie de circuito. En fin, mucha paja que al final ya se ha desgranado y se ha comentado aquí, y se ha desmenuzado la información en este comunicado oficial. Vamos a leerlo, aquí está. El ascenso deja de ser vinculante a las competencias adscritas a FRF, que es la Freestyle World Federation, la federación oficial de Freestyle, de aquí en adelante. Esto quiere decir que los primeros clasificados del ranking del próximo año no tienen por qué ser talentos ascendidos a la FMS de las diferentes ligas. Esto quiere decir que los primeros clasificados del ranking del próximo año no tienen por qué ser los talentos ascendidos a la FMS. O sea, que ya el ascenso no vale para nada. Existirá, pero no valdrá para nada. Luego, los principales motivos son los siguientes. No habla del anterior, ¿eh? No habla del anterior, habla del siguiente, de los siguientes rankings. Uno, la falta de recursos económicos y de tiempo que tenían la inmensa mayoría de artistas para pelear plazas. Esto quiere decir que todo el dinero que ha gastado mi marca, RQ y un servidor, evidentemente, se va al garete. Porque, claro, vosotros tener en cuenta que ellos prometieron, no sé si tengo por ahí el documento, wait, lo que iban a hacer este año con el ascenso, es decir, la temporada que ya ha acabado, es una plaza de ascenso directo a FMS España, y esto pasaba en los demás lugares, ¿eh? De FMS, de países me refiero. El primero, ascendía directo, que es el caso de Michu, que creo que asciende. Una plaza de playoff de ascenso a FMS España para el segundo del ranking, que el segundo del ranking que fue Sozat, es verdad. La Copa Federación otorga una plaza de playoff, Copa Federación, que esto fue lo que ganó NQP, si no me equivoco. Y luego el torneo de ascenso, que es lo que falta por hacer. El torneo de ascenso a FMS España otorga una plaza de ascenso directo, que es la plaza que falta. Y aquí van los dos descendidos de FMS, que en este caso son Jesús L.C. y Tirpa. Los dos perdedores de playoff de FMS, que serían NQP y Sozat. Un cupo por votación del público sobre pruebas de vídeo enviada. Dos cupos que invita Urban, el campeón de Guinea Ecuatorial, que esto no se va a hacer tampoco. Y del tercero décimo del ranking, que sería, pues ahí creo que está Navas, está Ale, que está Clímax. No sé si JDR se llegó a colar, pero bueno, que habrían varios nombres interesantes. Lo que pasa es que, claro, el ascenso, la tabla ya se ha borrado. Vale, volviendo al punto. Bueno, falta de recursos económicos. Que el tema de que yo patrocinara ascenso se ha valido de lo que ha valido, ¿vale? Porque encima se han fumado el ranking como han querido. Dos, una sobrecarga de eventos que refuerzan nuestra idea de menos es más. Malversación de resultados debido a los intereses determinados organizadores ajenos a Urban Roosters por beneficiar algunos perfiles. Cuatro, el reparto de puntos ha generado un acomodamiento en ciertas organizaciones que han desembocado en el descenso notorio de la calidad de los eventos. Un poco fue mismo esto, la verdad. Una presión desmedida por un formato que ha agotado la libertad de los eventos para generar nuevos modelos de competición. Y seis, se ha dejado de potenciar a los artistas diferentes u originales. El objetivo a partir de ahora es facilitar e impulsar la búsqueda de talentos con esencia. Pese a esta desvinculación, seguiremos el contacto con las organizaciones adscritas para dar facilidad y encontrar nuevos métodos con el fin de descubrir y proyectar a aquellos artistas que brillen en los parques de todo el mundo. Por ello, próximamente anunciaremos nuevas medidas que favorecerán a todos los ecosistemas del Grounds del Free. Debido a este sistema caduco, se aplica esta nueva medida de inmediato, lo que recae también en la eliminación del torneo de ascenso, que es lo que os comentaba, ¿no? Que estaba previsto realizarse este año. Como ya comunicamos en su momento, aquellos que lograron quedar en el primer lugar de cada ranking de ascenso de esta última temporada son los que sí formarán parte de la nueva campaña de FMS por el respeto que merecen aquellos que han empleado su tiempo y esfuerzo en quedar como líderes absolutos. Ahora bien, el resto, no. O sea, los que iban a ir al torneo de ascenso, no. El tiempo y esfuerzo en clasificar entre los diez primeros, bailas. Al final de la temporada, que está por arrancar en varios países, realizará una competencia guiada por Urban, que será por y para el under. Los cupos serán repartidos por las organizaciones adscritas en función de su nivel, experiencia, producción y tamaño. Y aquellos artistas que más destaquen y más valorados sean por la comunidad a lo largo del año formarán parte de una cita en la que tendrán la oportunidad de demostrar que merecen estar en la siguiente temporada como participantes de FMS, aunque una victoria en la misma no garantizaría el ascenso. Pero sí otro tipo de premios que ya comunicaremos. Es decir, darán pasta o ropa o lo que sea, pero no es vinculante. Da igual que ganes el torneo, la cosa es que lo hagas bien, ¿no? Han sido unos años muy bonitos y en su inmensa mayoría es necesario los que hemos vivido el ranking de ascenso. Ahora es momento de buscarnos caminos acorde a las preferencias de lo que más nos importa, la comunidad, el talento y las organizaciones que trabajan para hacer crecer nuestro movimiento. A ver, sensaciones encontradas con esto, porque el torneo de ascenso lo tenían que haber hecho porque estaba dentro de sus planes, aunque yo entiendo que los planes de Urban Roosters cambian a cada tanto y que lo que tenían previsto en un principio, pues luego cuando han pasado seis meses ya es otro contexto y ya es otro escenario donde operan de otra manera, porque así funciona Urban. Yo hubiese hecho el torneo de ascenso porque creo que además hay buenos nombres que podrían salir de, al menos en España, de los freestylers que hay en esos diez primeros más los invitados y tal. Imagino que se guardan en el cupo para invitar a alguien o que tienen a alguien cerrado bastante duro y como tal, pues ahora el ascenso es que no sirve en absoluto. Ya, al no ser vinculante, es que da igual que ganes o pierdas. Sí, bueno, lo importante es trascender. Ya, pero al final lo que va a hacer Urban Roosters es invitar a quien se le cante del orto. O sea, ya está. No, ahora simplemente búscate la vida. Si te llaman, te llaman. Si tienes un padrino, tienes un padrino. Si tienes un contacto, tienes un contacto. Y si no, pues no. Bueno, entiendo el punto. Si lo hacen bien y aciertan con los invitados, es decir, si hubiesen aprovechado el momentum de no creen en su día, yo creo que a día de hoy sería un freestyler élite muy bueno. Si aprovechan el boom de Fabio, de Alec, de Navas, por ejemplo, pues creo que pueden quedar grandes freestylers para el panorama. Te hablo en España, pero es que también puede pasar en Argentina o en su momento, fíjate, en Chile con Knight. Te pongo otro ejemplo de otro país. Tengo sensaciones encontradas también porque el ascenso me parece que es una manera legítima de subir, pero no como estaba planteado. No puede ser que habían tantas competencias, brother, irrelevantes, cada cual en una punta de España para 400 puntos. O sea, yo como tal haría otra fórmula que sería más bien un ascenso bien hecho, cuatro compes, como mucho. Gol Battle, General Rap, metes la mía y metes, yo qué sé, Red Bull, obvio. Street Warriors me la fumaba, Gol Battle debe estar, BDM podría estar, pero es que al final esto lo hace Urban Roosters y han convertido BDM en una competencia de ascenso en lugar del torneo que era. Entonces, metes la mía, Grand Battle Rap, metes General Rap, van cinco. Es que ya está, no te hacen falta más. Las haces todas oro y a tomar por culo, hermano. Cinco grandecitas, ya está. O a lo mejor metes a Red Bull un plano por encima, ¿me explico? ¿Por qué la tuya? Hombre, pues porque la mía ha demostrado durante años tener uno de los mejores niveles en cuanto a batallas se refiere, el mejor trato que puedes tener en toda España, una realización de puta madre, una visibilidad de puta madre. Hombre, no, si te parece, mete, no sé, la quechua Battles, para nuestro motor, igual General Rap, eh, y no es mía, General Rap, igual Gol Battle y no es mía. O sea, te hablo de las mejores. En un top cinco tienen que estar esas competencias. Vinculante, porque es la cosa, que el ascenso sea vinculante, si no sirve de absolutamente nada los resultados que yo haga en tu compi, pues, no sé, bro. Nada, básicamente esto es una medida que grita al cielo que van a hacer lo que se les cante de los huevos. Invitarán a quien quieran, a quien les interese y ya está. ¿En base a qué interese? Bueno, pueden ser los de la empresa, pueden ser los de la liga o pueden ser los del freestyle, no, o sea, ya veremos. Por eso digo lo de sensaciones encontradas, que si tú de repente coges ahora e invitas a Navas a la liga, pues está de puta madre porque aprovechas el momentum, tienes un gran villano, tal, un gran storytelling, por ejemplo, Navas. Para que la gente que hoy día Navas no se ponga tanto y diga, sí, porque Navas estás enamorado, tal. Vale, pues no Navas, pero, por ejemplo, en España puedes invitar a Alec, puedes invitar a Fabio, puedes invitar a Nocre, puedes invitar a Cambra, a un montón, ¿vale? Que pueden tener esa oportunidad ahí arriba de un escenario, formar un gran personaje y vivir del freestyle de cara al futuro más cercano, ¿no? Si empiezan a invitar a los amigos de, por ser amigos de, pues nos vamos a ir al garete, la verdad. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tener una prueba en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Casado.